DJ Ulises García Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, 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 con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, 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 con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hagas No se falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Así me gusta Así me gusta Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Vuelve! 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 La trompeta que no para de sonar. La trompeta es como la de Carnaval. Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, la trompeta, la trompeta. La trompeta es como la de Carnaval. Mamá, mamá, yo quiero, quiero, seguir la fiesta, el ritmo de la trompeta, vamos, hay que bailar. Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita con tus amigos ya. La trompeta que no para de sonar. Mamá, 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 yo quiero, mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero, mamá, la trompeta, la trompeta. La trompeta y todo el año en Carnaval. Mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, va, mamá, vamos, hay que bailar. Fiesta que no ya mismo siente crecer el ritmo, grita con tus amigos ya. La trompeta es como uno de los carnavales La trompeta es como uno de los carnavales ¡Saltando sin parar! 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 No quiero ningún chico, hombre 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 Oye, pana, oye, brother Yo no hago caso lo que hablan los rumores de mí Pues soy bien hombre De nacimiento, machito, es mi nombre Y tú, mujer Lo que tú dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla Por lo importante es que nunca me falla Y bien tú sabes cuando entro a vestidores Si bien aplausos de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura Lo que tú hablas es chacotera pura Y woman, no es mi condición Lo que te falta es un buen revolcón ¿Qué en el mundo es esa cosa? Lo que tú dices no puedo entender Necesitas un poco de tweezers Para poner esa pequeña cosa away Oye, woman That has got to be The smallest tick I have ever seen In my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Inny, weeny, teeny, weeny Shriveled a little short dick, man Ponte a brincal, ponte a brincal Ponte a brincal, ponte a brincal Les voy a hacer temblar las paredes Don't want no short dick man Don't want no short dick man Oye pana, oye brother Don't want no short dick man Don't want no short dick man Oye pana, oye brother Inny winny tinny winny Shriddle little short dick man Ponte a brincal, ponte a brincal Ponte a brincal, ponte a brincal Ponte a brincal, ponte a brincal Keep away You gotta lick it before we get You gotta get it something that's a working kick You gotta lick it before we get You gotta get it something that's a working kick Mujer voy a darte lo que me pide y me vas a drogar que nunca termine Yo soy machito maestro un placer y sé bien que hacer pa' ponerte poner a gozar Ya sin parar, súbete a mi son de ritmo sensual Muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo Bien rico, bien suave y sabroso No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso Hay like y despacio parte por parte We got the liquid con mucho arte, no hay prisa Si te deslizas, woman yo tengo lo que se precisa A ti no hace falta que yo te lo explique Ya tú lo sabes, you got to lick it Ahora te voy a poner a gozar I met a real cutie, he had a nicer booty He seemed to be the freaky lover type Let's cut right through the chase, come on and get a taste You got to face it so that I can get high You got to lick it before we kick it You got to get it something wet so we can kick it You got to lick it before we kick it You got to get it something wet so we can kick it Woman I like it some of the wait so we can kick it Pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba DJ Ulises García Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Desce en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Desce en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar ¡Ay, punto serio! ¡Ay, punto serio! ¡Ay, punto serio! No puedo dejar verte o hablarte ¿Acaso crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte No quiero pensar que todo terminó No puedo más, no puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío No puedo más, no puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío No puedo más, no puedo más Pasan las horas en silencio La falta de ti me está confundiendo Recordando aquellos momentos Ven conmigo, me estoy muriendo Aunque no estés hoy a mi lado Sabes que de ti estoy enamorado No voy a renunciar a tu recuerdo Si ya no me quieres, ven Tengo que saberlo No puedo más No puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Es delirante No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Es delirante Siempre me acuerdo, nena, de ti No sé si quieres que esto llegue a su fin Pero si vinieras para poder hablarte Lo juro que nos volveríamos a amar Yo sé que tú ya lo has dado todo No supe distinguir el oro con el oro Cuando tú estabas no sé qué pensaba Lo tuve todo y ahora no tengo nada Pasa el tiempo sin una respuesta Contesta la duda Que nada te cuesta Hazlo ahora, no me adolentes más Si ya no me quieres, te dejaré en paz Pero no puedo más No puedo más No puedo más En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Sí, señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí, señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche De tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Sí, señor Corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí, señor Una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? Tengo en las respiraciones Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Bailando en pedazos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que estrellarte corazón Te cuelan en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te cuelan en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Te cuelan en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Negrita Negrita Es que se impide como el frío Oye Oye Suéltame 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 Con la noche DJ Ulises García Gracias por ver el video.